¿Qué es el proceso interno? Un ejemplo es Estados Unidos, que ahorita lo vivimos cotidianamente con las noticias día a día de lo que está sucediendo con Hillary Clinton y con Donald Trump. Pero, ¿qué está pasando en México? ¿Cuál es el avance democrático en este país? ¿Cuál es el avance democrático en este país? Pero esto puede tener una solución y un cambio, una gran oportunidad para que los militantes sigan dentro de su partido y no se frustren y brinquen hacia otro partido político o a su otra alternativa democrática como hoy existen las candidaturas independientes. Es legislar y hacer obligatorias las elecciones primarias como lo ha propuesto en su momento el gran periodista y columnista Carlos Ramírez. Concuerdo con él. Llegó el momento de hacer un cambio. Si ha habido en este proceso democrático avances como la equidad de género y la paridad, hoy también nos encontramos en un dilema. Ahora, ¿qué va a suceder el día en que una mujer quiera aspirar a un cargo de elección popular y que haya estado trabajando durante tres años, por ejemplo, para una presidencia municipal y su partido por cumplir con la cuota de género? O, simplemente por eliminar a la candidata, toma la decisión que ese municipio o ese distrito sea para un hombre. Nos vemos en la próxima videocolumna.